Bueno amigos, ¿cómo están? Estamos desde aquí, desde la oficina de Gramont Productora y hoy vamos a enseñarles cómo se hace una señalética de seguridad con el vaciado con el plotter de corte. Así que comenzamos. En primer lugar, abrimos el software, el Flexis, con el que trabaja el plotter de corte que le tenemos aquí al lado. Este es el plotter de corte, el cual vamos a descargar o abrir el archivo en este software. Bueno, como podemos mirar, ya tenemos el archivo importado, lo señalamos y llevamos a esta barra que dice corte de plotter. Nos da las medidas específicas, dice 30 por 55 porque están las 3. Pero yo le voy a bajarle un poquito para que la medida sea estándar, que podría ser a 25 por 45 entre los 3. Hecho eso, tendríamos que pulsar el botón que dice ahí enviar. Bueno, en este momento vamos a hacer la ubicación del material en la vinil. Le introducimos por la hendija de atrás. Y las bajamos las palancas de seguridad. Traemos el siguiente rodillo. Está asegurado. Como podíamos apreciar, ya habíamos instalado el papel. En esta parte cogemos el archivo que queremos cortar, señalamos y tenemos una barrita aquí en las herramientas que dice cortar. Pulsamos ahí. Luego, inmediatamente nos sale esta ventana, donde tenemos el archivo que vamos a cortar. Después nos vamos a la máquina, al plotter, para configurarle la cabeza. Tenemos aquí el panel de control y la cabeza. Tenemos un controlador de mando, donde dirige la cabeza, arriba, abajo, izquierda, derecha. Comenzamos al material a llevarlo para este lado. Vemos la posición y pulsamos Enter. Se nos aparece acá en el panel de control, que tenemos X y E, la posición de la cuchilla. Y como vemos, ahí también hay el láser que ya define la posición del material con la cuchilla. Y aplastamos línea y como podemos observar, el plotter ya aparece en línea y está listo para mandar a cortar. Y regresamos al computador y simplemente pulsamos Enviar. Automáticamente comienza a cortar, te sale en el panel de aquí del computador, el porcentaje que ya comienza a cortar. Y de la misma manera, el plotter ya está cortando. Como podemos ver, el plotter ya acabó de cortar. Retiramos los seguros que vienen aquí atrás. Retiramos para abajo y extraemos ya el vinil cortado. Una vez retirado ya de la máquina, el vinil ya con el respectivo corte, con un router o una cuchilla, retiramos solo esa parte para que no se desperdicie el material o el vinil. Retiramos. Nos queda ya el, ya simplemente la placa y lo le levantamos suavemente. Como pueden observar, cortamos bien el plotter. De esta manera. Lo vamos despegando cuidadosamente. Y como es vaciado, nos quedaría. Y como es vaciado, nos quedaría. Lo vamos despegando cuidadosamente. Aquí vamos a preparar. Ya sabes, vamos a preparar. como vemos ya tenemos retirado todo ya dice atención el riesgo de choque eléctrico le pusimos el fondo amarillo que lo sacamos de este pedazo de aquí y lo colocamos simplemente con la mano llenándole el vaciado que lo hicimos a continuación lo vamos ya a poner en el soporte en el cintra que es una señal en especie de plástico o esponja tiene una cubierta un plástico para que no se dañe lo retiramos y tenemos dos formas de instalarlo aquí tenemos otro material que se llama transfer es un plástico que es pegajoso simplemente cogemos ubicamos encima y ubicamos al transfer y con un soporte medio durito o con una tarjeta de crédito o una cédula podemos pasarlo por encima haciendo en mi caso lo haremos manualmente para luego hacerlo con una laminadora al frío y yo ocuparé una del mismo material un pedacito y lo pasamos lentamente por todo el diseño una vez que ya está listo le centramos sobre el cintra como se le va a refilar bueno puede quedar quedar ahí como les decía este material nos permite instalar alzamos alzamos esta parte de aquí y como pueden ver nosotros podemos alzarle lentamente y queda aquí transferido lo único que hacemos es lo mismo pegarle suavemente sobre ya el material como pueden ver ya lo pegué sobre el material y luego levantamos el transfer ya está nuestra placa en este material que es rígido ese sería el proceso de de hacer las placas o señalética de seguridad de verdad Gracias por ver el video.